Llegó el día, compa Villavilla, Clásico Nacional, se paraliza el país, juega la planadora de Occidente, como bien dices, como me gusta ese apodo, esperemos que hoy, que hoy sea una planadora, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi compita Frank? Sí, llegó el día, llegó esta instancia de semifinales, la ilusión a tope, por supuesto, ya con la playera del rebaño bien puesta, y aquí en Guadalajara, listos para la cobertura del partido, lo vamos a tener entre Azteca en la noche, para que no se lo pierdan, a las 8 de la noche, y bueno, pues ya listos para platicar de lo que podemos esperar de este partido, que es importantísimo, importantísimo, a mí este tema de buscar la heroica en el Azteca no me encanta, entonces, mejor, yo creo que Chivas tiene que aprovechar la localidad. Sí, fíjate que, yo sí siento que en el Azteca se puede hacer algo, pero evidentemente, hay que llevar ventaja, ¿no? Hay que, hay que llevar esa, esa ventaja que te dé manejo de partido, me imagino que el grupo lo está muy consciente, y también, como que ya Chivas se la debe a la afición de Lacron, o sea, también, le debe un triunfo ante el América en el Lacron, y también para el manejo de partido, ¿no? Oye, ir a la Azteca con una ventaja siempre es mejor, aunque luego hay gente que no sirve el empate, y allá en la Azteca nos va mejor, siempre voy a preferir que nos vayamos con ventaja, y como traemos ahora Aires 2006 con el tema de los juegos ahora mixtos, un 2-0 me caería maravilloso para cerrar allá. Sí, totalmente, como ocurrió en ese 2006 con Bofo May Angel, ¿no? Que anotó en ese partido, el 2-0, que Osvaldo tapó un penal contra Salvador Cabaña, sería un escenario, me parece, tremendo, y aprovechar que Guadalajara trae estos ocho partidos sin perder, seis victorias en esos ocho partidos, que no ha recibido gol en los últimos, ¿no? Y que solamente tiene dos goles en contra, y que fueron de la franja en un solo duelo. O sea, Chivas se ha ido en blanco en siete de los ocho juegos que tiene esta racha, lo cual me parece algo fenomenal. Tal Arrangel está en muy buen nivel, Chiquete, el caso del Tiba, Castillo que se afianzó bien, Mozo que siempre es muy entrón, que es de los que levanta al equipo, que es de los que mete. Todo el trabajo defensivo ha sido muy bueno, entonces sí, es aprovechar eso, y que la América sufrió para eliminar al Pachuca, y que solamente la América, compa Frank, tiene un triunfo en los últimos seis partidos, y fue contra el Puebla, que terminó en el último lugar de la tabla general. Entonces, me parece que las circunstancias se están dando como para que podamos ver a un equipo que salga hacia adelante, ¿no? Con inteligencia, por supuesto, no te puedes exponer ante un ataque como el de la América, pero que sí se busque una ventaja hoy. Sí, fíjate que tocas ese punto porque luego yo leía muchos que decían, si jugamos como el sábado, nos echará América, y yo les contestaba, y si el América juega como contra Pachuca, Chivas lo echa, o sea, si a esas vamos, ¿no? Porque sí, es muy fácil decir, un mal partido del Guadalajara, mal partido, ¿cómo? Si se sacó el resultado, entiendo, se debió haber sufrido menos, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo, pero al final se logra el cometido, ¿no? Pero, así, si por ejemplo, de una vez me dicen ahorita, vas a meter gol al minuto tres, y vas a aguantar al América en el Acron, y vas a ir a aguantar otros noventa, ok, se me va a subir un poco la presión arterial, pero estamos en la final, la compro ahorita mismo, ¿no? Pero, obviamente, cada partido es diferente, pero yo voy a eso, como bien dices, diste un dato muy, muy bravo, también el América viene así, y si juega, también ahí es donde no, porque hay gente que nomás como que quiere ver, o el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Bueno, veámoslo cómo va, ¿no? Y qué buen facto tiraste ahí, no es el equipo inmensible que muchos te quieren vender, también hay que decirlo, y compa, ¿cómo pronosticas que pueda salir hoy el cuadro del Guadalajara? Que igual, digamos que va como que la duda arriba, porque los tres del campo, del medio campo, y los cuatro de abajo, más el portero, creo que ya están casi, casi hechos, ¿no? Sí, habrá que ver, porque Gago contra el América en la etapa de Conca Champions presentó novedades en la alineación, yo creo que esas circunstancias cambian, porque en ese momento, después de perder 3-0 el partido de ida, Gago intentó, o estaba en ese proceso de ir acomodando el once, ¿sabes? Todavía no estaba, obviamente, definido, y buscaba variantes, y entonces experimentó con ciertos cambios. En esta instancia donde ha llegado a este punto de semifinales, ocho partidos sin perder, con una base muy sólida, me parece que ya no le va a mover tanto. Evidentemente, pues está Larangel, Mozo, Tiba, Chiquete, Castillo, Gutiérrez, Beltrán, por supuesto, Pavel Pérez, y las dudas, y el Piojo Alvarado, las dudas son las mismas que teníamos en la vuelta contra Toluca. Si va a repetir el Pocho Guzmán de Arranque y va a sacrificar al Cone Brizuela, o va a meter al Piojo Alvarado como interior, y en el costado derecho, ¿no? Este, al Cone Brizuela, ¿correcto? Y en el centro delantero, esa es la primera duda, y en el centro delantero, pues si Marín o Chicharito Hernández. Eso me parece que son las únicas dos dudas que tendríamos para este día. Si a mí me lo preguntas, yo que pondría, yo regresaría al Piojo Alvarado a jugar junto con Beltrán y Gutiérrez, ahí en la media cancha. Había abierto el Cone Brizuela y de punta yo pondría a Ricardo Marín. Yo voy con esa también. Está medio dividido, por ejemplo, ayer en el Trabuco, por ahí, gustaba más a Jesús o a Fer, que el Piojo por acá. No que les gustara, sino pronosticaban, perdón. Yo más pronostico eso, que regresa a Brizuela, porque como quiera que sea Brizuela, aunque no es muy bueno en ataque actualmente, está haciendo algunas labores defensivas desde la CONCACAF, que jugó de vuelta, y ayuda a Mosso, ¿no?, a que sea más ese volante de ida y vuelta, pero con más ofensiva, y también el Cone ayudando en esas labores, para que el Piojo en el medio campo haga que Jonathan Dos Santos se preocupe más. Porque yo siento que por Yone es donde pasa la distribución de juego, pero al momento que pones al Piojo Alvarado, ya lo haces recular o algunos metros hacia atrás, y haces que no empiecen a llegar las bolas a los Fidalgos, a los Diego Valdés, ¿no? No, entonces yo también me voy por ese cambio, y también me voy por el del 4K, por el tema presión alta, sacrificio, retención de balón, parque mismo que te puede dar él, ¿no? Entonces también me voy por el 4K, y Chicharito, por supuesto que lo veo teniendo minutos, pero me gusta más a cómo fue contra Toluca, que entra Chicharito, que sabe muy bien moverse esos despliegues que hace, desmarques y posicionamiento de cara a gol, con los eventualmente acarreos que puede hacer Kate Cowell en el segundo tiempo, y ver una jugada similar que ahora sí siento, Chicharito la mande a guardar. Sí, sí, totalmente, me gusta, ese planteamiento del Piojo Alvarado para preocupar más al mismo Fidalgo y a Jonathan Dos Santos, creo que es un movimiento que sería inteligente, y sobre todo yo creo que Chivas tiene que aprovechar el costado derecho de la América, en este caso Pavel Pérez, buscar constantemente el mano a mano contra Israel Reyes, que no es netamente un lateral derecho, Israel Reyes es un tipo plurifuncional, porque lo vimos en el Puebla, jugaba de contención, de central, ahora de lateral derecho, imagínate el nivel que pueda, bueno, Kevin Álvarez, que no ha sido utilizado, ¿no? Y que de hecho no hace el viaje por un asunto que se están revisando de la cubalgia, en fin, pero Kevin, aunque estuviera, no, no, me parece que no hubiera tenido participación. Chivas tiene que, creo que la llave de este partido puede ser justamente ese costado derecho de la América, izquierdo de Chivas con Pavel Pérez, y que se junte mucho con Beltrano Alvarado, el que se encuentra en esa zona, para darle y aprovechar a lo mejor esa inexperiencia de Reyes, de Israel, por lateral derecho, ¿no? Yo creo que esa puede ser una de las buenas llaves para Chivas, lo que sí creo es que va a ser un partido de pocos goles, o sea, yo le, en el PIC, para la gente que le gusta ahí en la aplicación meterle y todo, yo le pondría bajas, bajas de 2.5 goles, ¿eh? Yo creo que va a ser un partido muy tenso, muy cerrado, de 1-0, 0-0, 2-0 cuando mucho, o sea, la verdad es que sí creo que va a ser un partido no de 3-3, no de 3-2, no de, o sea, bajas de 2.5 me diría. Sí, también lo veo así, porque son 180 minutos, más los agregados que ya son larguísimos, tanto en ida como en vuelta, y no puedes echar toda la carne al asador, ni te puedes ir, como dice Deus Martinoli, como gordita en tobogán, no, García creo que es el que lo dice, porque te pasa lo que ya nos pasó en CONCACAF, ¿no? De que entregas un juego y ya para recomponer el otro es muy difícil. Creo que Yardiner lo sabe, lo sabe más Gago, y Gago ha aprendido y sus pupilos. Yo confío en el Guadalajara que hoy vuelve a dejar el 0. Si acaso entra uno, ok, pero el Guadalajara sí siento lleva ventaja. Y te pregunto, ¿cómo, qué pronóstico, cómo crees que nos vamos para la Azteca el día sábado, compa? Pues mira, yo soy un tipo que en las coincidencias creo que hay circunstancias que sí se presentan. La historia es un ciclo que se repite, por ahí dicen. Y por los argumentos futbolísticos y por lo que han mostrado ambos equipos, me parece que es válido pensar en un triunfo de Chivas hoy. Me voy con el 2-0, me voy con el 2-0. Creo que el equipo está conectado, creo que el estadio va a ser una fiesta rojiblanca absoluta. Creo que la afición también está muy metida con el equipo, está ilusionada de nueva cuenta. Ha habido mensajes que se ven, ¿no? De Fernando Gago, apenas que reposté ahí en X, un mensaje que les dice jueguen, sufran y vayan por el resultado. O sea, como que hay todo un entorno creo que bastante positivo para Chivas. Y del lado de la América me parece que ha venido teniendo circunstancias que han afectado el rendimiento de ellos en la cancha, que no es el mismo América que salió campeón hace seis meses, que jugaba y avasallaba al rival y iba por él y no le daba espacio a nada, lo hacía sufrir. O sea, yo creo que esa América no es el de ahora, ¿sabes? Entonces, yo creo que por esa circunstancia confío en que Chivas pueda sacar el 2-0, 1-0, pero vamos con el 2-0 para pensar muy positivo. Voy igual, voy igual porque veo al equipo mejor mentalmente. O sea, creo que ahí es la clave. La clave no es que van confiados, no es un tema de que yo, yo me siento este arrogante, digamos, no dicen, no, es un tema de que cómo viene con uno y el otro. Sí veo el Guadalajara más enchufado, más en lo que quiere. Lo noto con el hambre que ese América avasallador tenía por tantos fracasos en busca de la 14. Ahora siento que esa atmósfera está de parte del Guadalajara, que saben lo que ya se perdió una final, saben que han quedado ahí, ¿no? Entonces, ahora percibo ese ambiente por acá, que anímica y mentalmente vienen mejor. Y eso en las liguillas, tú sabes que es parte clave. La calidad, por supuestísimo, pero la parte mental juega un papel importantísimo. La atmósfera del estadio también la noto a la gente con la... O sea, como comunión entre afición y equipo. Como que estamos en la misma sintonía, los mismos sentimientos, sabemos a dónde vamos, qué queremos. Y el estadio va a ser un hervidero, o sea, se plasma. Estuve viendo a la gente de la porra, ¿no? Que estuvieron 10 horas ayer en el Acron preparando algo, que se viene y vuelven los cánticos. El estadio va a pesar, va a ser lo propio. Y pues, compa, yo me voy con el 2-0, 2-1, dándole el mérito suficiente y crédito a una gran ofensiva como la es la de la América, tal cual. Pero confío, confío en ese 2-0 y veremos qué pasa, ¿no, compa? Pero, pues, con todo, con todo, con todo y a ver qué pasa, ¿no? Así es, así es mi copita Frank. Así que, bueno, pues va a estar bastante interesante. Reiterarles la invitación para que no se lo pierdan. A las 8 de la noche a través de Azteca 7 va a estar Martinoli, el doctor Saguito Inmortal, David Medrano en la cancha. Yo voy a andar en el estadio haciendo la cobertura. Y el sábado estaremos en la cancha del estadio Azteca. También lo vamos a transmitir la vuelta a través de Azteca Deportes para que ustedes no pierdan detalle de los dos, de la ida y la vuelta. Y, bueno, pues, a seguirle soñando, mi querido compa Frank, que me parece se puede pensar y es válido, la verdad, por lo que ha mostrado el equipo de Fernando Gago en las últimas semanas. Así es, compas. Ahí está. Tenia Azteca, ida y vuelta. Qué agradable saber que la vuelta también será ahí con ustedes. Y por el 3 de 6. Yo me retiro diciendo eso, compa. Vamos por el 3 de 6. Correcto, correcto. Es uno a la vez, como lo ha marcado Fernando Gago, desde que quedaban cinco partidos para terminar la temporada regular y que parecía muy complejo que Chivas pudiera meterse directo. Tenía que ganar prácticamente todos esos partidos y lo fue cosechando uno a uno, trabajándolos, trabajándolos, sin importar si Querétaro o Atlas o Pachuca o Monterrey. Se le ganó de todos sabores, de todos colores. Se compitió bien y ahora en esta fase final a la mejor ofensiva de la liga se dejó en cero, como era la del Toluca. Y creo que, bueno, pues, esperemos que continúe el equipo en esa buena marcha. Así será, así será, compa. Y pendientes. A lo que siga pasando en cuestión del Guadalajara y estaremos a tope aquí, mi compa Villavilla, yo en Compa Rojiblancos. Gracias por habernos sintonizado. No olviden suscribirse a los canales. El compa Villavilla va que vuela rumbo a los 30 mil. Así que suscríbanse para que no se pierdan a tope. Y luego la cobertura que viene en su canal va a estar buena, ¿no? Va a estar buena, mi compa Franca. Así es, que se unan ahí al canal de Villavilla. Ya estamos, como dices, cercanos a los 30 mil. Y tú, que ya pasaste los 200 mil, pues la siguiente meta deben ser los 210 mil. Pero ese, ahí va también tremendo. Sí, sí, no, claro. Y ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que cuando menos pensemos, y recordarles que se viene mega sorteo en cuanto llegues a esos 100. Eso es alejano. Pero cuando menos pensemos, ya vamos a hablar. Ay, ahí vienen las cuatro playerotas, ¿no? Así que suscríbanse, compas, que ya saben que sabemos cumplir. Aquí sabemos cumplir. Cuando se dice algo, se hace. Y los sorteos nos avalan bastantes playeras y cosas que hemos regalado. Gracias por habernos visto, compa. Te mando un abrazo por allá. Abrazo, amigo. Estamos al pendiente.